¡Hola! Bienvenidos a nuestro canal Aprende de mi sesión Tapatío. El día de hoy en este video les vamos a compartir la decoración de un pastel para bautizo. También es una idea para celebrar una primera comunión o un pastel para confirmación. El pan es sabor vainilla y lo que estamos haciendo aquí es humectarlo con un sirope también de sabor vainilla para que quede más húmedo. Vamos a poner en toda la parte de alrededor un borde o un aro de contención. Esto es para retener el relleno que es un mousse de fresa delicioso. Este relleno es muy firme. De cualquier forma a mí me gusta colocar el borde como les he mencionado en otros videos para evitar que se noten esas llantitas que a veces solemos ver en algunas fotografías de pasteles. Cuando no lo colocamos se puede alcanzar a notar dónde está el relleno porque se caen un poquito las capas del pan y se ve como una llantita. De esta forma lo evitamos. Vamos a poner otra vez un borde, nuevamente relleno de mousse de fresa y vamos a cubrir con crema batida tipo chantilly. Comenzaremos con una capa muy ligera de crema. A esta le llamamos atrapamigas. La finalidad de colocarla es atrapar y fijar todas esas migajas y moronas que suelta el pan. De esta forma evitaremos que se noten cuando nosotros coloquemos la segunda capa de crema y definitiva sobre el pastel. Esto le dará una mejor vista y apariencia libre de moronas. Al mismo tiempo que vamos alisando y rellenando todos esos huequitos o espacios donde notemos que aún se nota el pan de esta forma vamos a ir dándole el mismo nivel a todo el pastel para que el alisado posterior nos quede más parejito. Aquí pueden observar que estoy aplicando crema con la misma espátula. Lo hago de poco a poco haciendo movimientos de un lado hacia otro. Le daremos la primera alisada. Luego con la espátula la mantengo firme pero a la vez suave para que pueda deslizarse y giramos la base del pastel. Después colocaremos la segunda capa de crema y como pueden observar aquí voy a utilizar también esta herramienta yo le llamo raspa para poder alisar el pastel. Les estoy dando dos alternativas ya sea con la espátula o con este utensilio como se les haga más fácil los bordes de crema que se forman en la parte superior. Esto los vamos a desvanecer con la espátula llevándola de afuera hacia el centro del pastel para que nos quede nivelado y bien parejito. Como pueden observar ahí hay algunos huequitos donde todavía le hace falta un poquito más de crema. Entonces pase nuevamente la espátula ligeramente y vamos a volver a alisar las veces que sea necesario ustedes tómense estos tiempos y tengan paciencia para tratar de dejar el alisado lo mejor posible. Nuevamente vamos a desvanecer los bordes si es que se formaron aquí en mi caso sí se volvieron a hacer porque tuve que rellenar muchos huequitos que todavía tenía pero ahí estamos tomando ya el nivel del pastel como pueden observar. Por eso pasaremos la espátula las veces que sea necesario para tratar de que el alisado vuelva a lo mismo quede lo mejor posible. A veces este tipo de detalles lo observan mucho los clientes y si se ve un trabajo mejor pulido cuando nos tomamos el tiempo de ir detallando poco a poco con el alisado. Esta decoración que voy a realizar hoy en el pastel también la pueden usar con betún de mantequilla o merengue les comento porque hay muchas personas que me han preguntado al respecto aquí ya tenemos alisado el pastel como pueden observar también limpie la base la chantilly que queda en la base de cartón hay que limpiarla con un trapito para que se vea el trabajo y el pastel más presentable continuaremos con la decoración que será en fondant decoración totalmente comestible en este pastel si ustedes gustan trabajar con guantes pueden hacerlo yo lo hago con las manos muy muy limpias el fondant está muy suavecito y a veces en el plástico del guante se puede llegar a pegar entonces nada más cuidamos que tengamos las manos limpias como ustedes se acomoden yo estoy utilizando un tapete de estos que dan textura como tipo encaje y estoy utilizando fondant en un tono de color durazno un rosita muy suavecito el fondant sobre el tapete un texturizador y después pasé el rodillo ahora lo que voy a hacer es cortarlo siguiendo como unas ondas así más o menos para darle una figura tipo encaje al pastel como aquí pueden observar y así directamente lo vamos a ir colocando en el pastel este será como un fajillo o una cinta que le vamos a poner en toda la parte de alrededor lo presionamos un poquito para que no se vaya a despegar y vamos a repetir el mismo procedimiento exprobamos un poco de azúcar glas sobre el tapete para de esta forma extender fácilmente el fondant y que no se vaya a pegar paso el rodillo para que quede la figura y todo lo que tiene la textura de este tapete remarcada lo desprendemos y lo voy a colocar sobre otro tapete nuevamente voy a irle haciendo este tipo de onditas muy similares al anterior para que se vean casi igual sube y baja nada más hago unas ondas y después recorto retiro el sobrante de fondant con la regla vamos a tomar la medida para que quede del mismo ancho con el cuchillito vamos a cortar el sobrante una vez que tengamos la medida ya lista y la vamos a colocar traten de que quede el otro extremo que dejaron unido tratando de que lo menos posible se note la unión de ambas piezas aquí vamos girando la base del pastel para ayudarnos e ir colocando la cintilla o este fajillo y de esta forma nos tiene que quedar ahora voy a utilizar unas pinzas para colocar estas mini perlitas son unas perlitas comestibles en color dorada muy pequeñitas voy a dejarlas como a un medio centímetro antes de llegar a la parte superior del pastel por toda la parte de alrededor voy a irlas colocando con un ligero espacio a una distancia unas de otras por eso me estoy ayudando también de las pinzas para que me sea más fácil hacerlo y de esta forma evito que con mis dedos vaya a tocar la crema y la vaya a arruinar ya la parte del alisado entonces lo estoy haciendo con las pinzas para que sea más fácil y como les mencionaba lo voy a hacer en toda la parte de alrededor esto simulará ser un rosario cualquier duda o comentario que tengan nos lo pueden dejar escrito lo leeremos y trataremos de responderles a la brevedad posible aquí ya adelanté el proceso he rellenado toda la parte de alrededor haciendo como una tira y ahora voy a colocar esta cruz que la hice en fondant es hecha a mano y nada más la pintamos con polvo matizado en color dorado es una cruz muy sencillita y vamos a colocarle también aquí como en una forma de algo diagonal que se vea un poquito esgado la tira de las perlitas esperamos que les guste la decoración de este pastel para bautizo o pastel para primera comunión las dos temáticas pueden utilizarla si es así denle me gusta al video apóyenos dejando su like de esa forma nos motiva a continuar con esta labor de seguir compartiendo con ustedes nuestro trabajo también le invitamos a suscribirse a nuestro canal activando la campanita de notificaciones para que le avise cuando tengamos video nuevo déjenos su comentario y agradeceremos si nos ayuda por favor a compartir el video en sus redes sociales con amigos y familiares para que llegue a más personas gracias por estar aquí